10 y 56 de la mañana en la República Argentina. Yo supongo que son 6 o 7 horas de diferencia y vamos a tomar contacto con un país en el que las cosas están mucho mejor. Mucho mejor. Venimos siguiendo, hemos hablado el otro día con gente en Canadá. ¿Dónde más hablamos? No me acuerdo. ¿Hablamos con el negro en Canadá? ¿Marruecos? No, con alguien hablamos el otro día que en otros países. Pero bueno, ya se me va a venir a la cabeza. Se me borró ahora. ¿Chile? Con Chile hablamos, con Chile hablamos, es cierto. Con Chile hablamos, hablamos con Canadá. Y ahora vamos a tomar contacto con Israel, un país que suspendió el uso obligatorio del barbijo al aire libre desde este domingo porque primero tiene un nivel de vacunación impresionante y segundo porque afortunadamente empezaron a bajar sus números. En línea, Melanie Reuter, Argentina en Israel. Melanie, buenas tardes para vos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, gente de REC? Muy buenas tardes. ¿Cómo andás, veranita? Acá van a ser las 5 de la tarde. ¿Las 5? Bien, bien, la verdad que bien. Las 5, 6 horas. Sí. 6 horas y hace un veranito ya, ¿no? Sí, la verdad que bastante. Ha subido últimamente los grados. Acá estamos por los 33. ¡Uf! 33 grados. ¿Y dónde estás? Estás en Carmiel, me dicen. ¿Dónde queda Carmiel? Yo, exacto, sí. Carmiel queda en el norte de Israel, muy cerquita del Líbano. Está una hora y media, dos horas del Líbano. Es una ciudad bastante pequeña. ¿Cómo? No, no, no. Digo, es interesante porque vivís en una zona que alguna vez fue centro de conflictos, ¿no? Mirá, sí, el norte, el sur, ¿viste? Siempre viste. No, no, sí, sí, sí. De todos lados, digamos, hay conflicto en este país. Pero bueno, por ahora todo tranqui, no pasa nada. Me imagino. Todo bien, todo relajado. Bueno, y qué... Con respecto a ese tema. ¿Y cuánta gente vive ahí, más o menos? Que son 40.000, 50.000 habitantes. Más o menos. En la ciudad. Sí. En la ciudad, yo, la verdad, que no tengo ni idea. Si te digo, te miento, nunca me... Pero es una ciudad... Pero es una ciudad relativamente chica. Es chica y es tranquila. Por eso me gusta. Porque... Por la tranquilidad. ¿Y cómo venían llevando el tema de la pandemia y qué cambió en nuestros últimos días? Bueno, te cuento. A partir del día 18, o sea, en dos días, no va a ser más obligatorio el tema de la mascarilla, el barbijo, como le dicen ustedes, acá. Así que me parece genial por un lado, pero también un poco como que, no sé, nos aferramos tanto a la mascarilla este año y medio, que bueno, como despegarse la mascarilla también genera un poco de miedito, vamos a decirle así. Miedito a que a lo mejor sí pasa algo, a lo mejor... Yo supongo que la gente acá lo va a tomar muy despacio, muy lento al cambio, porque el miedo siempre está. Aunque la gente acá, como decías vos en un principio, la mayoría de los israelíes están vacunados. Y ya con la segunda dosis de la Pfizer. ¿Vos también? Así que... Sí, yo me vacuné. Sí, hace más o menos un mes y pico y medio recibí la segunda vacuna. Sí. ¿Y qué cambia en tu cabeza cuando te vacunas? Mira, en ese mismo momento yo dije, ok, que sea lo que Dios quiera. Acá estoy, pongo el bracito y esperemos que sea todo para bien. Y la verdad que las estadísticas lo dicen todo, ¿verdad? Porque es un hecho que reduce los síntomas, reduce el contagio, reduce la mortalidad. Así que, y últimamente se dio una baja muy considerable, ¿verdad? De contagios acá. Ustedes están viviendo una etapa, si se quiere, de baja, ¿no? En las estadísticas. Están en un momento de mayor serenidad, porque tuvieron un momento de suba hace un par de meses y ahora han vuelto a bajar. Tiene que ver con la vacunación, lo asocian a eso. Sí, 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 yo supongo que sí, totalmente. Sí, es con la vacuna, es lo que la gente piensa, por supuesto. ¿Y cómo es el comportamiento del israelí? No sé si en tu ciudad es lo mismo en Jerusalén o Tel Aviv, pero hay como un comportamiento de ajustarse a las normas, ¿no?, que impone el Estado. Bueno, ahora con este tema de que estamos ya en una zona verde, porque hemos ido zona naranja, zona roja. Zona roja no, en el sentido de peligrosidad. Sí, sí, sí. Te hablo con respecto al contagio. Al pandemia. Pero ahora como estamos en zona verde, claro, claro, estamos en zona verde, o sea, han abierto todos los negocios, los gimnasios ya están abiertos también, pero hay una cantidad reducida de personas que en ese momento, en un determinado momento, en determinada hora, puede uno hacer ejercicio en un gimnasio. O sea, hay que pedir turno, es todo, ¿viste?, ahora como un poco más burocrático. Uno no puede ir al gimnasio cuando quiere, ¿viste? Hay que pedir turno para que haya siempre una cantidad, no más de 10 personas o de 15, en ese mismo lugar. Y también hay que pedir turno, ¿viste?, para ir al correo. Pero acá la gente respeta mucho las normas, las reglas, porque uno sabe que siendo respetuoso y siendo tolerante con las normas, se hace un bien a sí mismo y también a los demás. Melanie, Lautaro te saluda. Connie, en un momento te preguntaba sobre esta cancelación del uso de la mascarilla o barbijo, y vos decías que se habían aferrado mucho. ¿Qué tipo de impacto tuvo esta nueva decisión a partir del 18 de prohibirla? ¿Tuvo rechazo o resistencia de parte de alguien ahí en ese país? No. La verdad que, por un lado, por un sector, la gente está muy contenta, ¿viste?, porque ya hace un montón de tiempo que estamos con la mascarilla y, bueno, un poco que se ofoca. Y ahora que se viene el verano a full, que ni no te imaginas, para salir a la calle con mascarilla a unos 45 grados es como, no sé, es terrible. Claro. Así que, como que no, menos mal, hay un sector de gente que está muy contenta de que ahora no se utilice más, pero también está el otro lado de la gente que dice, ok, que por miedo, que todavía no está muy seguro, no se siente seguro, la va a seguir usando por un tiempito. Melanie, Martín te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Martín, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Che, ustedes ya pasaron por cuatro olas allá. Sí, sí, es verdad, nos dio duro, bien duro nos dio. Nosotros tememos por la segunda y ustedes pasaron cuatro ya. Sí, es cierto. Pero bueno, es que también Israel es un país muy chico, mucha cantidad, menos cantidad de población a comparación de Argentina, ¿verdad? Yo últimamente es que estoy viendo las noticias de Argentina, la verdad que veo que hay mucha gente que no quiere que haya como un cierre, un nuevo cierre, o que también muchos padres que no quieren que sus hijos se queden en casa y que quieren que los chicos vuelvan al colegio, al que sigan, que en estos 15 días que va a empezar, creo que a partir de hoy empieza el nuevo reglamento ahí en Argentina o en Buenos Aires. Entonces me parece que también la gente tiene que pensar un poco con la cabeza, ¿viste? Esto no es pavada de moco, esto es una pandemia. Acá la gente muere. Hay que ponerse un poco más las pilas y tomar conciencia en que si uno se queda a lo mejor en casa o respeta realmente la distancia, bueno, se hace un bien a sí mismo y también a los demás. ¿Hay grieta en Israel respecto, te repregunto lo que te decía un poco recién Laucha, hay grieta, digamos, hay sectores antivacunas, hay sectores que están negando, negacionistas de la enfermedad, porque lamentablemente acá entre los intereses políticos, la grieta política de kirchneristas y macristas, lo que uno encuentra es como que las posiciones tienen que ver básicamente con sacar ventajas políticas, pero además hay un montón de gente que pone en duda la pandemia. Vos recién decías hay que pensar con la cabeza. Sí. Hay gente que está pensando de verdad, no, de verdad, hay gente que está pensando con los pies, que está pensando con no sé qué películas están mirando, pero digamos, ustedes también tienen sectores de la sociedad que niegan la existencia de la enfermedad, que combaten el uso de las vacunas, ¿cómo es eso? No, vos sabés que no me he topado con gente que esté realmente, que tenga ese tipo de ideas en la cabeza conspiranoicas, que por ahí he solido escuchar de parte de España o también de mucha gente de Argentina, pero es que no, acá no, no se da tanto. Acá a nivel científico, o sea, la gente se basa en lo científico. Claro. Eso es más que nada. Y la gente lo ve con hechos y con estadísticas, que es lo que va sucediendo. Pero sí he escuchado, por supuesto, que hubo y va a seguir habiendo ideas y gente que dice que no, que esto es todo una mentira, conspiraciones que los políticos nos quieren manipular de alguna que otra manera, pero bueno, no sé, cada uno, viste, en su cabeza tiene derecho a pensar como uno quiera. No, no, pero está bien, pero no derecho a desinformar, no derecho a generar caos y miedo. A mí me impresionó lo que dijiste recién, que es lo que de algún modo uno, termina negando en algunos casos por conveniencias políticas, por hartazgo, por cansancio. Mucha gente está harta y dice, no, no, basta de medidas, porque en realidad yo quiero ser libre y que bla, bla, y claro, pero se muere gente. Ayer se muere, en las últimas 48 horas en Argentina se murieron casi mil personas en las últimas 72 horas. Digo, y parece increíble que nos hayamos anestesiado tanto que nos resulte indiferente que se mueran mil personas. Qué buena esa palabra, anestesiado, porque también como yo suelo decir a veces que la gente como que tiene todavía una venda en los ojos, viste, no todos, por supuesto, pero una gran cantidad, un gran sector tiene como una venda en los ojos que no se lo quiere sacar y la verdad que me dan, es una especie de sentimientos encontrados dentro mío, pero bueno, ¿quién soy yo para juzgarlos? ¿Qué sé yo? Yo de este lado del país, yo te puedo llegar a contar qué es lo que estoy viviendo, pero, o sea, me da una especie de pena, bronca, varios sentimientos encontrados, porque digo, a ver, pero la cucha, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Qué pasa? ¿No ve? O sea, ¿por qué tanto se cierra, viste, en que no, que es todo mentira, que es todo manipuleo, que es todo conspiración? Y no, es que no es así, no sé, a lo mejor le quiere echar la culpa a algo para no querer ver la realidad, no sé, pero bueno, yo pienso que va a estar todo mejor. Lo cierto es que estás viviendo en un país que tuvo una distribución adecuada de las vacunas, naturalmente tiene que ver con la cantidad de millones de habitantes. ¿Ustedes cuántos son? Yo creo que no supera los 5 o 6 millones de habitantes. Israel, no sé cuántos son. No, somos cerca de, en Israel, 8 millones y medio de habitantes, sino un poquito más. No, bueno, es una cantidad muy, es una cantidad, bueno, pero es una cantidad accesible respecto a la distribución de vacunas. 9 millones. 9 millones. 9 millones. Bueno, nosotros estamos en un país que tiene 40 millones, que tuvo lamentablemente distracciones y decisiones apresuradas respecto a quién comprar y a quién no. Tenemos un porcentaje bastante bajo de la población vacunado todavía, tenemos que soportar la segunda ola que vino muy fuerte, y la verdad nos encontramos además con una sociedad dividida y con políticos que en lugar de pacificar se enfrentan y entonces, bueno, en ese sentido, Melaní, la verdad te envidio, te envidio y me gustaría estar en un lugar así. Vengan, los invito, los invito a que vengan acá con Martín, junto con Martín, con Lautaro, Anita, vengan a todos. O sea que ayer charlamos sobre, no, pero ayer yo tengo dos primos viviendo en Israel, muy queridos, muy, muy... Sí, sí, tengo dos primos y de verdad tengo mucha gente amiga viviendo allá y hace pocos días discutíamos acá con Lautaro las miradas que hay sobre Israel desde los lugares del mundo, ¿no? Y nada, hay una discusión que será histórica y será constante que tiene que ver con el conflicto con Palestina, pero también hay mucha gente en Israel que contribuye todo el tiempo a integrar a Palestina, a integrar a los palestinos, y a veces solamente nos quedamos con las decisiones de Estado, ¿no? Y no con lo que la mayoría de la población o con lo que buena parte de la población lleva adelante, ¿no? Como vida de integración, de paz. Es todo un tema, Israel, pero hay una mirada todavía prejuiciosa y hay una mirada a veces muy segmentada respecto al país y a lo que piensan la mayoría de sus pobladores. Sí, sí, es cierto, es cierto, pero bueno, creo que también es tema aparte. El tema bélico de años o, qué sé yo, las guerras que se han generado por territorio o por religión o por vaya a saber qué cosas, es tema aparte y largo, extendido. No, 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 no es fácil, no es sencillo, digamos, no es un tema sencillo. No, es cierto. Melanie, capaz lo sabés o no, pero hablabas de la cercanía que tenés, por ejemplo, en la ciudad donde vos vivís con el Líbano, ¿y cómo es el tema con las fronteras? Por ejemplo, vos si te querés ir al Líbano, ¿podés? No. Bien. Bueno, la verdad que, espera, 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 me apresure mucho. Yo, la verdad que podría porque estoy vacunada. Entonces yo, al estar vacunada, puedo ir a cualquier parte del mundo. Claro. Y no tendría que hacer una, ¿cómo se dice? Estas como 10 días de, que se queda uno ahí, ¿viste? Estás encerradito, ¿no? No, de confinamiento, ¿viste? Sí, aislamiento. Que le hacen a un turista. Da, claro, aislamiento, sí. Entonces, al yo tener un certificado que me avala que la vacunación que he tenido, que tengo la segunda dosis de la Pfizer, tengo un menor riesgo de contagio. O sea, que yo tenga la vacuna no quiere decir que no me pueda contagiar. Ojo, esto también lo quiero aclarar. Sí, en el caso de que yo me contagie, los síntomas van a ser muy leves. No como una persona que no tenga la vacuna, que puede llegar a estar internada en una situación muy jodida en un hospital, ¿viste? Te estoy hablando de, como se dice, intubación, respiradores y eso. Sino que la voy a pasar mucho más light, mucho más suave, que a lo mejor va a ser una simple gripe y nada más. Claro, sí, sí, con síntomas leves. Claro, lo que he escuchado en las últimas informaciones sobre la Pfizer es que una persona que puede llegar a estar contagiada de COVID, que haya sido vacunada, no contagia a otra ya. No tiene eso, no puede contagiar a otra. Mira. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno y esperemos que todo se vaya corroborando. Estamos pasando una situación en la que lamentablemente todo el tiempo estamos a prueba y esperando que nunca nos había pasado como humanidad que vayamos probando remedios y efectividad de medicamentos, ¿no? Es como que estamos en una etapa muy llamativa, muy difícil, muy rara de la historia de la humanidad y, bueno, alguna vez la contaremos como historia y como leyenda a las próximas generaciones. Ojalá de verdad sea así y que podamos contar cómo vencimos al COVID. Ojalá, ojalá eso ocurra. Yo te quiero agradecer. Estoy segura, estoy segura que esto va a quedar atrás. Sí, sí, sí. Yo te quiero agradecer, te quiero agradecer de verdad el contacto. Sé que sos una amiga de la casa y nada, estaremos atentos a lo que vaya ocurriendo porque de verdad cada contacto que tenemos con el resto del mundo lo que nos va dando señales es de lo que nos puede ocurrir a nosotros si seguimos tal o cual camino. Y de algún modo Israel es un modelo también a seguir y ojalá podamos algún día de estos decir che, se deja de lado el barbijo, volvemos más o menos a la vida normal. Pero bueno, uno percibe que para eso falta mucho y hay que seguir con la guardia alta como evidentemente lo haces vos. Así que gracias, ¿eh? Sí, sí, sí. No, gracias a ustedes chicos. Un beso muy grande a todos y sigan escuchando REC.